...de justicia de la Nación, o que mañana decida un grupo que no puede funcionar el gobierno de la Nación. Eso se llama Estado de Hecho, que no es más ni menos que en términos jurídicos lo apartado al derecho se llama golpe de Estado. Muy bien, en consecuencia, nosotros somos diputados de la Nación, ejercemos una representación, queremos tratar la ley. El artículo 21 de la Constitución establece que el pueblo no delibera ni gobierna a través de sus representantes. Yo he pedido el levantamiento de la sesión, pero además pido que de todas estas manifestaciones y de todo lo que está ocurriendo afuera y sus identificaciones... ...se corra vista al fiscal penal en turno y al juez en turno que está tratando el tema de la conspiración constitucional. Nada más, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra.